Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos, bienvenidos a una nueva Nutritalk. El día de hoy ya es viernes y los viernes me encanta contestar. Y bueno, pues voy a tratar de contestar las más posibles. Y bueno, pues les cuento que ya el próximo 15 de julio, en una semana, se van a estar abriendo las inscripciones para mis talleres de julio. Tenemos el de abdomen plano 2022 y el de reduce colesterol y triglicéridos, así como también baja de peso. Vamos a tener estos dos talleres. En ambos les enseño mi sistema de balancear y porcionar, donde les enseño a comer, donde no estamos a dieta, sino estamos prácticamente aprendiendo qué es lo que necesitamos para poder llegar a que nos quede nuestra prenda meta, a controlar glucosa, colesterol, triglicéridos, que todo se encuentre en niveles óptimos. Así es que no se vayan a quedar fuera, ya apúntenlo ahí en su agenda. 15 de julio a las 12.01 ya abrimos inscripciones. Pueden ver toda la información en la descripción de este video por si gustan ver más. Ok, ¿puedo entrar al taller si no tengo extractor? Sí, María. Sí, sí, sí puedes. María Félix, por aquí me puso. Ustedes si no tienen extractor de jugos, pueden hacerlos en licuadora, los nutrijugos, pero sí debemos de colarlos. Esta parte sí es importante porque acuérdense que lo que no queremos es la fibra. La fibra retrasa la velocidad de absorción. Por lo tanto, sí es mucho más recomendable que se hagan, si quieren, con la menor cantidad de líquido en la licuadora, se cuelen y ya después se lo toman. Pero sí les voy a decir algo, nunca es lo mismo en cuanto a consistencia, sabor y absorción el hacerlo en un extractor de jugos contra en una licuadora. Número de calorías que se tiene que quemar a la semana. Moni, esto es muy personal y miren, dentro de mi sistema yo no me baso en calorías y eso sí es algo que les he comentado. Porque muchas veces creemos que cualquier tipo de caloría es lo mismo y no es así. Hay calorías que vienen, por ejemplo, que son más saludables, que vienen de las frutas, de las verduras, de los cereales integrales, contra calorías que vienen de un pastel, de un refresco, de una botana. Así es que no se preocupen por las calorías, concéntrense más bien en aprender a comer alimentos que son limpios, que son saludables, que son enteros, que son reales. Y estos, por naturaleza, van a tener una menor cantidad de calorías. Así es que preocúpense más por cuántas porciones, cuántos equivalentes están comiendo, en qué cantidades y traten de dejar para días ocasionales todo lo que es alimento más procesado. Porción de proteína para un hombre. Mira Vanessa, los hombres van a necesitar una mayor cantidad de proteína porque ellos simple y sencillamente tienen una mayor cantidad de masa muscular, por lo tanto necesitan también mantenerla, no perderla, comiendo suficiente proteína. Lo que yo a todos les recomiendo, no nada más hombres, mujeres, niños, adolescentes, todos en general, es que coman la cantidad de proteína, déjenme, les voy a enseñar mis modelos, básicamente que cabe en la palma de la mano de cada uno de ustedes. Por ejemplo, miren, les voy a enseñar aquí, tengo lo que sería todas las fuentes de origen animal en cuestión de proteína que yo recomiendo. El huevo es la proteína de oro, es la número uno que todos debemos de estar consumiendo. Podemos a lo mejor comer, no sé, unas ocho yemas a la semana, cada tercer día un par de huevos está bien. Pollo, de preferencia sin grasa, ningún tipo de grasa animal es buena, es grasa saturada. Pescado, de preferencia un pescado también, pues que esté cocinado al vapor, a la plancha, al horno, eviten todo lo capeado y lo empanizado. Y carne de res o carne de puerco también sin grasa. ¿Cómo lo vamos a medir? Para hombres, mujeres, cualquier persona, niños, porque luego queremos que nuestros hijos coman la misma cantidad y ellos se llenan muy rápido y luego aquí vienen las peleas y demás. Fíjense, la mano es nuestro indicador número uno. Yo voy a preparar la comida y ya que esté cocinado voy a medir que sea aproximadamente lo que me cabe en mi mano con todo y dedos. Eso es prácticamente lo que yo voy a estar comiendo de proteína. Los hombres, de forma natural, pues la gran mayoría tienen manos más grandes que las mujeres, son más altos, son más corpulentos y requieren una mayor cantidad de proteína. Por lo tanto, ellos van a comer también lo que cabe en su mano. Si a mí me cupo esto, a lo mejor un hombre tendría la mano un poquito más grande. Probablemente se tendría que comer esto y a lo mejor un poquito más. Y de esa manera ya están cubriendo. Acuérdense además de una regla muy importante. Su peso en kilogramos lo vamos a multiplicar por uno. Esto es básicamente la cantidad de proteína como base, como mínimo que deben de estar consumiendo mujeres, hombres, niños, todos. Esa cantidad son los gramos de proteína que vamos a consumir al día. Yo manejo el sistema de equivalentes. Cada equivalente de proteína son 7 gramos. Por lo tanto, esos gramos de proteína que debemos de consumir, no lo que va a pesar esta pechuga, sino la cantidad de proteína que va a contener por dentro. Esto, digamos que son 14 gramos de proteína. ¿Por qué? Porque un equivalente es la mitad de mi mano y toda la mano completa son dos equivalentes. Entonces, aquí yo ya tengo 14 de la cantidad que debo de consumir en todo un día. Regresamos. Su peso lo multiplican por uno. Esos son los gramos de proteína de todo un día. Lo van a dividir entre 7 y ahí nos van a salir cuántos gramos de proteína debemos de consumir en todo el día. Básicamente, cuántos equivalentes. Todo esto yo lo explico mucho más a fondo. Hacemos ejercicios, contesto todas sus preguntas dentro de mis grupos en mis talleres, en mis nutritalleres. Que vuelvo a repetir, 15 de julio se abren inscripciones para los de agosto. Ok. ¿Cómo sustituyo los nutrientes de la leche de vaca? Bueno, les cuento que acabo de hacer una Nutritalk que desde hace mucho quería hacer. Esta es la última que hice en mi canal de YouTube. Y aquí, si me están viendo en YouTube, aquí se las voy a dejar etiquetadas. Si me están viendo ahorita en vivo, vayan a mi canal de YouTube, suscríbanse y van a encontrar una Nutritalk donde hablo sobre la leche. Debemos de consumir lácteos o no. Y bueno, básicamente les explico el por qué yo no recomiendo los lácteos. Si quieren saber más allá, de verdad los invito a checar esta Nutritalk. Tengo más videos donde hablo sobre cuáles son las fuentes de calcio que ustedes pueden consumir que no sean lácteos. También se los voy a dejar por aquí la tarjeta, pero también se los comento ahorita. ¿Dónde encontramos también calcio? Porque no nada más en los lácteos vamos a encontrar el calcio. Encontramos calcio en el ajonjolí, en la chía, en las almendras, en la naranja, en el brócoli, en la espinaca, en el salmón, en las sardinas. Todos estos son fuentes maravillosas de calcio. Además, también hay muchos alimentos que vienen fortificados con calcio. Por lo tanto, de verdad, si ustedes quieren ya empezar a hacer un cambio en su vida, en su sistema digestivo, en sus alergias, en tantas cosas, mujeres que están en la menopausia, que no quieren seguir perdiendo calcio de los huesos, eviten los lácteos. De verdad, ahí les pongo todos los por qués. Yo lo evito, no los tengo presentes ni en mi alimentación, ni tampoco en la de mis hijos. Y en mis talleres no incluyo lácteos. Ahora, oye, pero si quiero comer un helado o si de pronto el mayonesa para el atún. Ok, como siempre se los he dicho, no hay alimentos prohibidos. Solamente que no es algo básico en mi súper de la semana, ni en mi alimentación, ni tampoco lo van a encontrar en mis talleres. Para días ocasionales, de vez en cuando, para un postrecito, para un heladito, está bien. Pero que no sea parte de su alimentación. Pueden optar por leches vegetales. Eso sí, les comento, las leches vegetales no son ricas en calcio. Ok, ojo. Pero les puede ayudar también para la preparación de ciertos platillos, como los Nutri Smoothies, o para su proteína en polvo. Le pueden agregar. A mí, mi favorita es la leche de almendra. Me gusta la silk sin azúcar. Esa es la que yo compro. Y bueno, pues ustedes pueden probarla también. En cuestión de los niños, que también aquí me lo preguntan. A partir de los tres años, ya no necesitan la leche materna, ni la leche de vaca, ni la fórmula. Ok, ahí ya pueden ustedes ir cambiando. Es que mi hijo toma la leche sola. Bueno, pues esto también ya es un hábito. Mis hijos también tomaban la leche tal cual para desayunar y cenar. Hasta que de pronto decidí quitar los lácteos de nuestra casa. Y ahí fue cuando, pues ellos pueden tomar agua, pueden tomar té, pueden tomarse el Nutri Smoothie con leche de almendra. Ya no es algo básico. ¿Por qué? Porque ya les estoy dando otros alimentos donde van a obtener ese calcio. Entonces, nada más también para contestar. ¿La leche de soya no es tan buena? No, no es muy buena. Para todos los que tienen hipotiroidismo, la soya no es recomendable. Ni tampoco es recomendable para mujeres que están ya en edad menopáusica o si tienen antecedentes de cáncer en su familia, de mamas o de matriz. Toda la leche de soya tiene fitoestrógenos que hoy por hoy no se tiene una buena... Bueno, no hay suficientes estudios que nos digan que no va a aumentar el estrógeno. Y esto de alguna manera también puede ser de alguna forma contraproducente. Entonces, también es algo que yo no recomiendo la soya en ninguna de sus presentaciones. ¿Cantidad de agua recomendada para una niña de 13 años? Miren, mínimo que nuestros hijos estén tomando un litro. Lo ideal sería que en cuestión de niños fuera de un litro a dos litros. Y por otro lado, en adultos, de dos a tres litros. Sobre todo si están haciendo mucho ejercicio y hay mucho desgaste. Así es que esto también es sumamente importante. Y si es buena la stevia, si es que lo están buscando, solamente busquen que sea una stevia limpia, que solamente tenga stevia. O en un momento dado fruto del monje, el eritritol también es una buena opción, por si les interesa. ¿Sale? Bueno, pues ya me retiro. Muchas gracias a todos por haber estado aquí conmigo. Se me fue rapidísimo el tiempo. Les vuelvo a comentar que todos los lunes estoy subiendo un nuevo Nutrirreto semanal. Chequen el próximo lunes por aquí a las 11 de la mañana, horario de la Ciudad de México. Les va a encantar. Chequen mi última Nutritalk donde hablo sobre el por qué yo no recomiendo los lácteos. Estén en mi canal de YouTube, Anutricional TV. Y el próximo 15 de julio se abren inscripciones para mis talleres. Controla colesterol y triglicéridos y baja de peso, así como también abdomen plano. Este es de los favoritos. Se llena súper rápido. No se vayan a quedar fuera. Cupo limitado y pueden entrar desde cualquier parte del mundo. Pueden pagar por PayPal, por Stripe o por Mercado Pago. Muchos besos. Nos vemos el próximo lunes. Cuídense mucho. Bye, bye.